Según las autoridades, dos hombres de 21 y 25 años de nacionalidad venezolana fueron asesinados de varios disparos en el Ajizal, en Itagüí. Los investigadores indagan sobre varias versiones que indican que los jóvenes habrían sido sacados a la fuerza de su residencia. Las autoridades manejan la hipótesis de que el hecho se habría producido por cuenta de grupos delincuenciales que buscan el control de las rentas ilícitas.